Refugiada en una cámara frigorífica, el país acababa de llegar a España pidiendo asilo desde Colombia y necesitaba un sitio donde dormir. Doña Julia sabía medir la desesperación de cada uno de nosotros, describe Mariana, una teleoperadora de 23 años. La explotación del local cambió varias veces de manos hasta caer, en 2017, en las de Doña Julia, pero esta boliviana de 59 años nunca llegó a servir un menú. Soy más lista que el hambre, yo soy amiga del dinero, si no te gusta te vas, solía repetirles como una cantinela. Un vecino alertó del movimiento en pleno confinamiento y los agentes de la Policía Nacional tras comprobar la larga lista de personas que, inexplicablemente, la casera había conseguido empadronar en un local sin cédula de habitabilidad, tocaron a su puerta el pasado 21 de abril. La mujer les decía que estaba contagiada de coronavirus y les amenazaba con escupirles en el plato, relata un agente. Mariana, desde la cámara frigorífica y después desde otro minúsculo habitáculo, fue quizá quien más se enfrentó a Doña Julia, cansada de los abusos. Me anunció a los hombres de la casa como si fuese prostituta, recuerda a la joven colombiana. Al principio tenía mis ahorros pero se me fueron yendo en comida y nadie me alquilaba. Ni podían encender la luz de noche, ni escuchar música en el móvil, ni siquiera juntarse entre ellos. La relación se tensó en marzo, cuando varios de sus inquilinos, ya sin ahorros, se vieron en mitad de la pandemia con total restricción de movimientos. Les cortó el bifi, impidiéndoles que se comunicaran con sus familias, y recurrió a un par de escuderos rumanos que presumían de su historial delictivo para amedrentarlos. Los agentes también detuvieron al dueño del restaurante, que es secretario general de un ayuntamiento madrileño. Él aseguró a los agentes que no sabía nada de lo que ocurría en su local. Tocado con un sombrero blanco, se sentaba en un mugriento sofá de cuadros frente a la barra del bar donde dormían dos colombianos tras una sábana.